Gracias por ver el video. Sálvese quien pueda si digo la verdad. En un país extraño que te sorprende a diario, lo vas a soportar. ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda otra vez. Ojo que no sé, que además de suscribirse, lo importante es que se unan a la comunidad de SQP. Hay un botón en YouTube que dice unirse o algo parecido. Pues apriétenlo, apriétenlo y ahí podrán disponer de una serie de beneficios. ¿Cómo está José? Bienvenido. Gracias, gracias. No sé por qué no te escuchaba hace un rato, no estábamos al aire, pero bueno, ya estamos al aire. Gracias y saludos. Sí, yo decía saludos a nuestro Team Salvados, pero especialmente a las integrantes de Team Salvados que también nos apoyan desde distintos puntos, no solamente del Perú, sino del mundo, porque este programa se ve felizmente muchísimo y se sigue mucho desde fuera del Perú. Ahí está Claudia Soto, un saludo a Josefina, gracias Claudia y a todas las mujeres por este día. Musa, saludos también, un abrazo grande, feliz día a todas las grandes mujeres, gracias. A mi atención, qué lindo volver a ver a la señora Violeta Bermúdez en unos minutos, vamos a verla. Unos minutos, vamos a estar con Violeta Bermúdez, ex primera ministra. Vamos a estar con Gabriela Vega Franco, que es politóloga, y también con Paula Tabra, que también es politóloga, y vamos a conversar sobre, bueno, sobre la efeméride, sobre el Perú, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, y cómo lo vivimos desde nuestros lugares, ¿no? Y hay una, ahí está, los mensajes que nos mandamos, ¿no? Entre amigas, y hay uno que me, que me, que se siento representa lo que podemos sentir, ¿no? Muchos, con agradecimiento, muchas, con agradecimiento eterno para las mujeres que pelearon por los derechos que disfruto hoy. Eso creo que tiene que ser también una forma de tomar este día internacional de la mujer, ¿no? Diego Purisaga dice desde España esperando la entrevista de Violeta, bueno, saludos a toda la gente que está a este lado del charco, aquí son las 11 de la noche con 7 minutos, y por supuesto que hay muchos peruanos conectados desde distintos países, también a la expectativa de esta conversación y en general de lo que podamos decir en el programa. Hay igual, José, noticias que no queremos dejar de comentar, porque tienen que ver con la, con la actualidad, con la coyuntura, hay una declaración del ministro Becerra, lo criticamos mucho el otro día, hoy ha dado una suerte de paso hacia atrás, y digo una suerte porque su rectificación no deja de sonar a, a pedido. A que siga pensando igual, a que siga pensando igual. Exactamente, exactamente, vamos a escucharlo para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque la verdad es que son unas disculpas que saben a poco, a muy poco. Sí. No quiero terminar sin ofrecer una disculpa por unas frases mías desafortunadas que han sido mal interpretadas y generado críticas. O sea, en realidad dijo lo del otro día. Pero con un lenguaje un poquito más amigable, ¿no? O sea, pero sigue pensando lo mismo, ¿no? Yo creo que sigue pensando lo mismo. Además, si fueron desafortunadas o no fueron desafortunadas sus declaraciones, pero fueron mal interpretadas, no se entiende qué quiere decir realmente, pero lo que sí creo yo que entiendo es que él sigue pensando lo mismo, pero le han pedido probablemente que pida disculpas en el Día Internacional de la Mujer, algo que no hizo la presidenta Dina Boluarte, que debió pedirle su renuncia en el Día Internacional de la Mujer. Solo una cosita sobre el ministro, José, y es que si vas a pedir disculpas, yo nunca he hecho asesoría de prensa a dignatarios ni a políticos, pero esto es, no sé, 1.0, ¿no? Si vas a pedir disculpas, no leas, ¿no? No leas, que se te sienta auténtico por lo menos, que aquello que vas a decir surja de tu faceta más espontánea, no de un prompter, no de un texto que se nota que el ministro está leyendo. Y lo otro que tú decías, y no después de tantos días, y lo de la presidenta, que ha saludado por el Día de la Mujer, pero al mismo tiempo mantiene a este ministro que insultó a aquellas que ella saluda. Este gobierno de una mujer andina trabaja y trabajará incansablemente para que ejerzan plenamente sus derechos humanos, civiles y políticos. Y esto tiene que ser de manera equitativa y en igualdad de condiciones con los varones, que son nuestros hermanos también. Quiero rendir homenaje a las miles de hermanas que se dedican a la agricultura, a labrar la tierra en el campo, para brindarnos los alimentos de todos los días. Hoy tengo el alto honor de ser la primera mujer presidenta de la República, cargo que seguiré cumpliendo con esmero y con dedicación. Bueno, a ver, trabaja esa mujer andina para que ejerzamos plenamente nuestros derechos humanos, civiles y políticos. No parece que esa fuera la forma de actuar de su gobierno, que no ha tenido ese tipo de actitud al momento que los manifestantes reclaman, reclaman por política. Hacen reclamos políticos, y las mujeres por supuesto incluidas. Exactamente, o sea, parece que el discurso de la presidenta Boluarte está dicho desde una burbuja, ¿no? En la que no tiene ningún contacto con la realidad, en la que no, desde donde no ve aparentemente las imágenes que todos los peruanos hemos visto, donde se ve a madres aymaras con sus hijos siendo gaseadas en el centro de Lima, muy cerca del lugar donde probablemente ella ha grabado este mensaje. Entonces, ¿cómo es posible que se reivindique Andina y al mismo tiempo no tenga ni siquiera una línea de mensaje empático con esa población que hoy día está siendo denigrada, José, no? A ver, ¿cómo lo ven nuestras entrevistadas? Vamos, vamos con ellas. Estamos con la ex-premiera Violeta Bermúdez y con Gabriela Vega Franco, politóloga. Me encanta que haya dos generaciones aquí conversando con nosotros. Más tarde se unirá Paula Távara, que no lo puede hacer ahora mismo porque está cumpliendo con sus labores de maternidad, así que lo entendemos perfectamente. ¿Cómo están? Bienvenidas, Violeta. Bienvenidas, gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y en primer lugar, saludar a Josefina y a todas las mujeres del Perú y del mundo por esta fecha, que es una fecha especial para las mujeres, porque en efecto, como ha recordado bien Josefina, nos trae a la memoria a todas aquellas que lucharon porque hoy tengamos derecho y porque podamos estar aquí en igualdad de condiciones conversando sobre temas que son temas críticos para nuestro país, para la democracia. Muy bien, Violeta. Gabriel, es inevitable, a ver, es inevitable empezar a conversar sobre lo que está ocurriendo y a la luz de los mensajes que acabamos de escuchar. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo digieren? ¿Cómo interpretan el mensaje de la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué hace alusión al hecho histórico de ser la primera mujer presidenta en un contexto en el que parece no estar sintonizando mucho lo que está ocurriendo con muchas de las mujeres que provienen de la misma región, en algún caso, o de regiones muy parecidas a donde ella creció? ¿Cómo sienten ustedes su mensaje, su mensaje por el 8 de marzo? A ver, Violeta. Bueno, en realidad, los dos testimonios, vamos a denominarlos, que hemos escuchado, nos hacen pensar mucho en que el avance en lo que significa el reconocimiento de la igualdad de las mujeres en el Perú todavía sigue teniendo muchos obstáculos, muchas piedras en el camino. Primero me voy a referir brevemente a lo que dijo el ministro Becerra. Cuando una persona se equivoca, más aún un político, tiene que reconocer que se ha equivocado. Y hemos escuchado un mensaje que en realidad ratifica lo dicho, pero por decirlo de algún modo, vestido con terno. Y con musiquita, y con musiquita, ¿no, Violeta? Con una producción, pero ratifica lo que dijo, ¿no? Y eso demuestra que hay una subvaloración del rol que cumplimos las mujeres en la sociedad actual. Él habla de resaltar la abnegación. Ya no solamente vayamos al tema de la expresión que él dice desafortunada, pero que es ofensiva para las mujeres, sino habla de destacar la abnegación de las mujeres. Creo que en este contexto en el que estamos viviendo, más que la abnegación, yo no destacaría la resiliencia de las mujeres que después de la pandemia, después de tanta crisis política, día a día, en general, sacamos adelante nuestros hogares, nuestra sociedad, nuestro país. Y creo que, pasando ya al discurso de la presidenta, de verdad, que en los últimos tiempos, a mí me preocupa mucho que en nuestro país nos refiramos solamente a una parte de la población. Se habla solamente de las mujeres andinas. Las mujeres peruanas somos andinas, somos amazónicas, somos de la costa, somos de las diversas, somos una diversidad. Y me parece que un mensaje, un día internacional de la mujer, debería destacarse esta diversidad. Las mujeres no solo trabajamos en el campo, es valiosísimo el trabajo de las mujeres en el campo, pero las mujeres trabajamos en todos los espacios, en las fábricas, en las universidades, hacemos ustedes, hacen periodismo, comunicación, algunas trabajamos en la docencia, etc. Creo que en el siglo XXI tenemos que destacar que las mujeres estamos en todas partes y cumplimos un rol de importancia para el desarrollo de nuestras sociedades. Y ya no solamente estigmatizarnos como aquella mujer abnegada o aquella mujer que se dedica a tareas, como en el caso que se ha mencionado, de labor agrícola o solamente tareas vinculadas al trabajo doméstico. Las mujeres hoy estamos en todas partes. O también, Violeta, no sé también qué te parece, Gabriela, el discurso de la presidencia hace mucho hincapié en el tema del emprendedurismo, de las mujeres empresarias, del aporte económico, ¿no? Pero también ahí nos faltaría un poco más en la participación política hablar de eso, de su parte. Bueno, creo que es complicado conversar para mí hoy día porque creo que como mujer se me cruzan muchas dimensiones. Llego a esta fecha angustiada por muchos temas que exceden a la fecha que estamos hoy y a la vez convencida de que es un año más en el que lamentablemente nos sentamos a conversar sobre cifras que cambian muy poco, que algunas incluso se agravan. Y eso hace que uno pueda sentirse un poco frustrado, hasta cínico al escuchar estos mensajes o al tener estas reflexiones en medios, en espacio público, en espacio corporativo, en espacio hasta familiar o amical que pueden ser muy llamativos los mensajes que uno recibe tan desentonados en algunos casos de otros comportamientos a lo largo de otros días del año, ¿no? Entonces creo que arrancaría por ahí y mencionaría que efectivamente los dos mensajes que estamos viendo en esta ocasión de dos personas que integran el Ejecutivo coinciden y refuerzan estos problemas que estamos viendo a lo largo de estos meses, ¿no? Y que mensajes de alguna manera simbólicos, de presencias simbólicas, como el hecho de que la presidenta Boluarte sea la primera mujer ejerciendo ese cargo, no logran ir más lejos que el símbolo y en ocasiones hasta deslucen los símbolos al no ser coherentes en su forma de ejercicio en resguardo de los derechos, los servicios, las políticas públicas, el respeto y la dignidad que como mujeres tenemos que recibir en la transversalidad de todas nuestras diferentes identidades y condiciones de vida y experiencias de vida, tenemos que tener de la misma manera que los hombres en nuestra condición de ciudadanas de este país, ¿no? Entonces creo que, como mencionas, podríamos estar hablando de dos espacios, ¿no? El espacio comunicacional, en el que finalmente coincido con lo que ustedes han compartido, disculpas que empiezan diciendo sitio ofendido, no son disculpas, podríamos hablar de eso bastante. Son condicionales, ¿no? De si es que son mensajes honestos, eso es comunicación política y creo que sin duda es importante, pero hoy creo que al conversar de cosas, lamentablemente, tenemos para conversar, digo, de cosas más complejas incluso que la comunicación política, ¿no? Porque un mensaje puede estar bien dado, pero si es que no hay coherencia en acciones detrás del lugar en que no sé qué estar, porque, insisto, pueden sonar desencajados estos dos discursos, pero podríamos poner ahí líderes de diferentes espacios y podríamos sentir esa misma disonancia entre lo que se puede decir comunicacionalmente en esta fecha que lo que verdaderamente está detrás de las cifras de desigualdad que tenemos como mujeres y que incluso dentro del grupo mujeres que podemos ser la mitad se esconden muchos números muchos más bajos que el promedio y realidades mucho más difíciles que las que puedo haber vivido yo, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es algo que como mujer que converso hoy día con ustedes en esta fecha me toca decir para recalcar que efectivamente existen aún voces que no estamos escuchando y temas de los que lamentablemente repetimos una vez cada año y claro, con justa razón en ocasiones nos parecen cínicos o nos frustran o nos resultamos escépticos. Sin embargo, es necesario seguir siendo vocal y seguir siendo vocales en estos temas desde el plano en el que estemos y cambiamos en este espacio político si nos toca juzgar o analizar el rol político, pero quienes estén escuchando desde el espacio en el que estén familiar, laboral, médico, de salud, de espacio público, ¿no? Es un tema que tiene que sensibilizarnos de las circunstancias que nos hayan tocado más o menos privilegiadas y en el que sin duda en estas ocasiones en medio de esta crisis política se vuelve todavía más agrio escuchar autoridades en estos mensajes. Ahora, Violeta, la coherencia que menciona Gabriela para no ser una cosa solamente simbólica, digamos, el tema de ser una mujer en la presidencia, ¿en el caso de la presidenta Volvarte pasaría una coherencia por pedir la renuncia o por ya no tener a una persona como el ministro de Educación en el gabinete? Yo creo que cuando uno está en política tiene que asumir responsabilidades políticas y él mismo ha debido sinceramente presentar su renuncia porque creo que la ofensa que él ha emitido y en el contexto precisamente en el que estamos es una expresión que amerita que al menos se evalúe la salida del gabinete si no es de parte del Ejecutivo. No nos olvidemos que el Congreso también tiene un rol de fiscalización. Por menos se ha pedido la censura de ministros. Entonces me parece que él salga con un discurso para pedir disculpas que no son disculpas sino más bien justificaciones nos muestra pues que no es una persona idónea para ser un modelo. Una autoridad debe ser un modelo para la ciudadanía que actúe con integridad, con coherencia, con un discurso pero también con una acción de respeto como bien ha indicado Gabriela. Y todavía estamos ante un ministro de Educación. Me parece que hace un par de años en el gabinete cuando todavía estaba el expresidente Castillo hubo un ministro del Interior que también tuvo unas expresiones fatales en contra de las mujeres y no duró ni tres días en el cargo. Y sin embargo aquí no pasa nada. Eso es lo preocupante. La tolerancia frente a la agresión, la poca responsabilidad política de quienes están ocupando cargos públicos. Y ya no es primera vez que tiene que pedir disculpas, bueno, aunque no sé si esto es disculpas, ¿no? Ya también lo tuvo que hacer frente a unos tuits pasados, ¿no? Antes de que fuera ministro. Sí, definitivamente esta es una expresión para mí de una situación que carecemos en realidad de auténticos líderes políticos. Y esto es producto pues de la debilidad de las organizaciones políticas. Ya lo hemos comentado antes en relación al gobierno del expresidente Castillo, no puede ser que alguien llegue y diga para gobernar. Y no puede ser que algunos ministros asuman el cargo y cometan errores y digan disculpen que cometí, bueno, no un error, ha dicho que emití una frase desafortunada. Porque esto no ayuda, no ayuda la legitimidad de las autoridades. Si no hay legitimidad en las autoridades, el sistema se debilita aún más de lo que está debilitado. Entonces, todo este tipo de expresiones, comportamientos debilitan la democracia. Ahora, lo que comentó lo que dijo el ministro de Educación que ha suscitado todas estas reacciones fue en realidad, bueno, fue mucho más que desafortunado, fue equiparar a las madres aymaras que habían asistido a protestar al centro de Lima con animales. Pero ese hecho, y quería un poco dirigir la reflexión a esa instancia, ¿cómo leyeron ustedes esa situación? Porque más allá de lo que dijo el ministro, es impresionante que en redes sociales y seguramente más allá de las redes sociales haya gente que desconfíe de la autenticidad de ese gesto de protesta de las madres aymaras diciendo cosas tan escalofriantes como que los niños que llevaban eran alquilados o que había una direccionalidad política en esa actitud. Evidentemente hay un desfase cultural en la forma en la que se lee ese hecho desde Lima, por ejemplo, pero ¿ustedes cómo lo han interpretado? ¿Qué cosas han sentido cuando han visto los hechos y las reacciones? A ver, Gabriela. Gabriela. Bueno, creo que sería imposible para ninguno de nosotros hablar de lo que está pasando sin mencionar que estamos en un ambiente de crispación que creo hace que nadie tenga su mejor versión, aunque hay personas que parece que creyeran que lo están haciendo enormemente bien, lo cierto es que pareciera que nadie está en su mejor momento y eso hace que realmente uno escuche tanto en autoridades como en personas a su alrededor declaraciones o justificación o aprobación declaraciones que resultan tan ofensivas y violentas y denigrantes que creo que es para la palabra dignidad es clave para la reflexión del caso en el que estamos hablando pero además que sin duda tenemos un problema en el cual nos hemos acostumbrado o nos han quitado la confianza incluso para entender qué es verdadero y qué es falso ese desconfiar de la información de los hechos de las fotos creo que hemos hecho un enorme esfuerzo como sociedad y por supuesto habrá elementos de la sociedad que lo hayan hecho con enorme deliberación y premeditación pero habemos otros elementos de la sociedad que lo hacemos sin ningún cuidado y sin ninguna conciencia y es que el manejo de información que tenemos los unos con nosotros es tan descuidado tan ligero y tan falto de fuentes tan emotivo y tan limitado a lo que confirman nuestras creencias en las cámaras de ecos que generamos y en la forma que enfrentamos la discrepancia que hace que realmente hayan ocasiones en las que alguien vea una imagen y tenga la certeza de que debe desconfiar o sea la única certeza es la desconfianza frente a la información que viene del lado del adversario y lo digo retrocediendo a momentos tan delicados cuando tuvimos el ataque fatídico en el Brahe en medio de las elecciones estamos hablando de que murieron 17 peruanos circunstancias en las que la información que recibimos no sabemos si indignarnos si desconfiar de ella y de hecho eso produce emociones como sucede con toda la información que movemos en el mundo de la desinformación hoy son informaciones que generan una emoción inmediata y sobre esas informaciones que generan una invención inmediata uno tiene que ser especialmente desconfiado porque suelen estar hechas para eso para generarnos una reacción pero en ese mundo de la desconfianza y de la verificación está el hecho de que yo no admito como verdadera ninguna información que pueda poner en riesgo mis premisas y mis lealtades mis posiciones entonces lejos de poder todos reconocer que podemos pues hablar de diferentes casos de identificar matices en el derecho a la protesta matices en la responsabilidad y cuidado de los niños y niñas en el hogar de padres de sus partes de la responsabilidad legitimidad del gobierno actual todos podríamos estar conversando de esto y creo que podríamos ser capaces de emitir argumentos para hablar a favor en contra de una posición o de la otra pero el nivel de desprecio el nivel de rechazo y de violencia con el cual tenemos estas conversaciones ni siquiera admitimos tenerlas es el que es es el que es violento y la violencia hablábamos de símbolos la violencia también son los símbolos y a veces los símbolos las frases el lenguaje son síntomas sin duda sin duda del problema que tenemos de y es peor Gabriela y no sé qué piensa Violeta al respecto cuando la autoridad competente estoy pensando en el ministerio de la mujer o en el caso del ministerio de poblaciones vulnerables se refiriera al asunto de una manera casi como lavándose las manos hablando más bien de la policía y de los niños pero no de las mujeres propiamente la policía se ha separado a los policías que estuvieron ahí Joséfina en algún momento hace un momento me hacías la pregunta si no debía haber hablado de más del rol político de las mujeres me impresiona por ejemplo que se diga que todo esto es un uso político cuando por supuesto es un acto político hacer una protesta por supuesto una madre tiene derecho a tener agencia política reclamó políticos claro no solamente tienes que reclamar porque falta agua en tu localidad que es un derecho pero puede reclamar también no solamente cuando hablamos de acción política no solamente hablamos de no sé el nivel tan bajo de mujeres que tenemos en gobiernos locales o gobiernos regionales que de hecho apunté las cifras ahora las comparto si les parece pero no es solamente hablar de quienes están en el poder o sea si no admites que una persona pueda una madre pueda tener una posición política y pueda salir al espacio público a defenderla si eso per se te causa reparos tenemos un problema sobre la concepción de la igualdad de derechos de los derechos podemos conversar mucho sobre si es la manera si es un espacio seguro si se puede hacer de la manera yo honestamente como mujer que no es madre me siento muy corta de emitir una opinión al respecto de estos temas sin embargo si creo que el poder el descalificar el acto o calificar el acto como negativo porque es político y porque son madres es como restar al 50% de la población en un porcentaje amplio de su vida en el que ejerce el rol de maternidad la posibilidad es de ejercer sus derechos políticos y eso sin duda pero adicionalmente yo quisiera comentar que en realidad ninguna protesta debería significar un riesgo para ninguna persona además las ciudadanas los ciudadanos tenemos derecho a manifestar nuestro punto de vista nuestra discrepancia salir a marchar mira yo la primera vez que he salido en una marcha ha sido por el Día Internacional de la Mujer hace más de 20 años la gente se reía cuando hablábamos de derechos de las mujeres no estoy hablando de hace 100 años estoy hablando de hace 20 años entonces realmente no debería significar ningún riesgo para ninguna persona y menos aún pues para una mujer que por cualquier circunstancia decidió ir a acompañar de sus hijos porque si conocemos un poquito la realidad del país los hijos están al lado de la mamá por lo general pero que hasta dudan algunos que sean sus hijos a ese nivel por supuesto yo en las marchas que he ido por el Día de la Mujer en la lucha contra la violencia iban mujeres de todos los sectores mujeres de las organizaciones sociales mujeres feministas con sus hijos con sus hijos sus parejas con quienes querían acompañar no debería significar ningún peligro salir a protestar había un aspecto impresionante Violeta en la forma en la que por ejemplo la propia presidenta Boluerta y también otros actores políticos le demandaban a las mujeres sobre todo a las mujeres que salían a protestar razones sociales de su protesta ¿cuáles son las demandas sociales? como si la demanda política implicara necesariamente un direccionamiento ¿no? ah, si son políticas es porque alguien está financiando porque alguien está orientando porque alguien está manipulando o sea es como si todavía no se le reconociese a la mujer o a los ciudadanos en general la capacidad de también discutir asuntos políticos en la calle ¿no? eso también es bien como impresionante para mal Sí, definitivamente y además en realidad si nos vamos al momento fundacional de los estados constitucionales vamos a ver que todos han surgido a partir de una protesta pensemos en la revolución francesa yéndonos ya un poco más lejos en la historia el mismo país nuestro mismo país cómo llegó a lograr la independencia acabamos de conmemorar el bicentenario de la república etcétera todavía no acabamos de consolidarnos como una nación es evidente que somos un país muy heterogéneo con diversas agendas pero también con mucha postergación tenemos una descentralización que lamentablemente no ha llegado a concretarse jamás hemos tenido 12 intentos de descentralización a lo largo de la historia republicana y no se han podido consolidar el desarrollo del último rincón de nuestro país cómo no va a existir protesta social y política política porque las autoridades que deben responder con su actuación no están respondiendo como la la ciudadanía espera no y más aún en un contexto tan polarizante que se ha ido agudizando en los últimos años y hay manera de encontrar una solución que no pase por lo que parece que ella está decidida no hacerlo por la renuncia de la presidenta bueno la voz la tenía en primer lugar y la tiene todavía el congreso de la república creo que nos guste o no nos guste porque hay muchos sectores de la población que han indicado que la constitución vigente no les gusta es lo que tenemos y existen vías institucionales para cortar el mandato tanto del congreso como de la presidencia de la república parecía que se había llegado un consejo a finales del año pasado pero nuevamente hemos vuelto a foja cero yo creo que todavía esto está en manos de el congreso de la república y en la eventualidad que el congreso de la república no tome la decisión que espera no espera un grupito hemos visto las encuestas espera gran parte de la ciudadanía le correspondería a la presidenta tomar la decisión de renunciar ¿no? el tema es si las autoridades que hoy día ejercen estos cargos públicos tienen la voluntad a la hora de la hora parece que la voluntad no está creo que yo debería algo adicional y es que estamos hablando de medidas muy radicales más radicales pero no en el sentido de extrema sino en el sentido de un cambio más sustancial que sería la finalización de este gobierno y el ir a elecciones pero una de las cosas que a mí me impresiona más es el nivel de impunidad e indiferencia para continuar como si no hubiera sucedido nada ¿no? porque este no hacer ningún cambio a nivel de gabinetes este mantener los discursos este en la violencia que vimos en el caso de las madres almaras la hemos visto así y peor en meses anteriores con hombres y mujeres de distintas edades menores de edades también ¿no? entonces estamos hablando de algo sistemático ¿no? de un discurso y de justificación de violencia y represión que se mantienen en tiempo sin ningún sin ninguna enmienda ¿no? y por eso haría como dos niveles de reflexión ¿no? lo que puede ser un un intento de pasar a un siguiente capítulo probablemente aún de la crisis en mi lamentable no tan no tan positiva mirada porque las elecciones tampoco son una solución y que sean legítimas y que sean reconocidas y que finalmente tenga un resultado que nos resulte mejor para la democracia es algo que no sabemos pero es una es un cambio es un cerramos esto y pasamos en lo que sigue porque lo que pasó fue muy grave pero aún si no tomiéramos esa decisión como país y como autoridades existían otras maneras de dar señales de que no habrá impunidad para lo que sucedió y eso es algo que no estamos viendo y otra y Áurela ¿a qué adjudicarías tú esa indiferencia con la que el Estado peruano está respondiendo a demandas de la ONU a presencia de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la prensa internacional también comportada respecto a lo que está ocurriendo en el Perú o sea todo eso en otras coyunturas no tan alejadas habría supuesto o sea cambios políticos digamos estructurales ¿por qué dirías tú que no está ocurriendo? ¿por qué hay tal indiferencia tal no sé tal pasmo? Ahí hablaría en dos niveles ¿no? creo que un elemento importante y lo que insisto como lo anterior me resulta bastante impresionante es que esa indiferencia y esas ganas de continuar como si no hubiera sido nada no solamente en las autoridades en buena parte hay un porcentaje de la ciudadanía ciudadanía de la que nosotros formamos parte que considera que hay que que estuvo bien hecho o que o que hay que continuar y que eso es es una anécdota un costo a asumir algo que sobre lo cual debemos cargarnos a la espalda y seguir continuando en pos de cosas que todos nosotros creemos que son importantes como el orden o la estabilidad institucional ¿no? y ese discurso que lo sostiene por un orden o por una una mirada institucional de las cosas o formal de las cosas también en otras ocasiones se sostiene por indiferencia y desinterés y los propios intereses personales económicos y otra enorme cantidad de cosas que la ciudadanía adolece de la misma manera que las autoridades ¿no? pero sí te diría Renato que una de las cosas que hemos estado viendo y que desde la ciencia política se trabaja mucho es ¿qué hace que las democracias se degraden y empiecen a caminar a regímenes que no son democráticos? y digo que no son democráticos porque no es lo mismo decir que algo no es democrático a decir que eso es una dictadura consolidada o un totalitarismo ¿no? hay una enorme cantidad de grises que hacen que sea mucho más difícil hablar en situaciones como la que nosotros estamos enfrentando ¿no? y en muchos casos parte de de estos regímenes se sostienen en demandas heridas ¿no? agravios que se ha tenido deudas que se tiene con la ciudadanía y en pos de conseguir esas deudas es que se mantienen en el poder y va captando otros poderes en otros casos son autoridades que simplemente encuentran la oportunidad ¿no? de permanecer en el poder y permanecer con ese poder lo que a ellos mismos en el poder y a lo que los grupos de interés sostienen les permite tener ese poder y esa oportunidad de mantenerlo los lleva a cada vez a cerrarse y en otras ocasiones no es el único caso no es digamos no seríamos los primeros en ir a algo como eso es que tienes autoridades que una vez que cometen actos que rayan con el orden democrático temen dejar el poder porque eso quiere decir que habrá presos claro podemos elegir cuál de las demandas que cree de cuál de esas digamos líneas puede ser esta la del expresidente Castillo o lo de otros casos en nuestro país o en la región pero lo cierto es que no somos el único caso y las señales de alertas ya se han dado y en el caso de la tragedia segunda tragedia en Puno Violeta en la muerte de los soldados tan jóvenes la respuesta parece que desde el poder es que hablen los militares y que defiendan esta versión de que fueron golpeados por los comuneros pero y hay la otra versión de un periodista que estuvo ahí pero además de las fotos que muestran donde si hubo violencia el día anterior y lo que queda claro es que hay una situación obviamente muy difícil y que el estado los comuneros aymaras lo ven como el enemigo incluido a las fuerzas a las fuerzas armadas como gobernar así que hacer en el caso de Puno bueno en general yo diría que gobernar es un trabajo que por eso hay tantos escritos y hay tantas reflexiones en torno a lo que significa gobernar implica en primer lugar conocer el territorio y conocer la realidad de la diversidad que tenemos en el país creo que en el caso particular de Puno históricamente hemos visto que hay movimientos o levantamientos expresiones de movilización bastante fuertes violentas porque acordémonos también y esto lo han reconocido las autoridades actuales que estamos hablando de un departamento que ha estado alejado en términos de lo que significa la apuesta del desarrollo en muchos ámbitos de lo que significa el buen gobierno ahora yo quiero volver aquí a la frustración que hay en torno a poder dirigir un país de forma descentralizada existen autoridades en el territorio existen gobiernos locales gobiernos regionales que deberían ser actores que ayuden en este momento tan difícil a identificar no solamente las demandas porque como bien se ha señalado aquí no estamos hablando solo de demandas sociales de que nos falta tal servicio o que hay que mejorar el otro servicio sino también las expectativas políticas expectativas de sentirse representado en los espacios de toma de decisiones públicas entonces aquí yo creo que las personas que en este momento tienen a su cargo la conducción del destino de gobierno deberían establecer encontrar y establecer canales de comunicación efectiva con las autoridades del territorio porque las autoridades conocen ¿no? cuáles son aquellas demandas que de repente nosotros no estamos viendo desde Lima estas autoridades que están más cerca a la población conocen también todas las frustraciones que existen y que se demandan y llegan claro con un mensaje que es un mensaje confrontacional ¿no? el mensaje toma de Lima 1 toma de Lima 2 renuncia a Dina Boloarte cierra el congreso no sé si no polarizar más y no se ven no vislumbramos espacios mínimos de diálogo y cuando se hablan de espacios de diálogo llamamos a los mismos actores y me parece que esto es lo que no nos está ayudando a avanzar al menos en el caso de uno ¿qué plantearía? ¿no? creo que las autoridades territoriales deben tener un rol más activo en poder buscar esos canales de diálogo porque así definitivamente no podemos construir ninguna alternativa más allá de que podamos llegar a un acuerdo respecto de que se adelanten las elecciones o respecto de que hayan algunos cambios en el gabinete actual etcétera porque van a ser soluciones como entre comillas paliativos hay cuestiones más profundas que no se están discutiendo y que con estas expresiones que vamos a decir no solamente discriminan sino ofenden a las personas estamos polarizando aún más Violeta y la misma pregunta para Gabriela luego es ¿hay alguien que lo esté haciendo bien? o sea no quisiera que nos gane el tiempo y no preguntarles eso ¿hay algún tipo de liderazgo femenino que las haya entusiasmado en el tiempo reciente? ¿alguien en quienes ustedes depositan cierta confianza de lo que podría ocurrir con esa persona en el futuro próximo alguna imagen si quiere que las haya hecho pensar de que no todo está perdido en esta circunstancia en esta cultura tan que nos bajonea tanto a ver no sé Violeta si se te ocurre algo que hayas visto últimamente donde hayas dicho acá hay una posibilidad de que las cosas se hagan mejor ¿no? a raíz de no sé si la intervención de una mujer pero también te agradezco la pregunta porque creo que uno de nuestros grandes problemas es que siempre andamos buscando a alguien a un salvador bueno pocas veces a una salvadora creo que es parte también de nuestros problemas y las democracias como comentábamos antes de iniciar el programa con Josefina nos guste o no nos guste los gobiernos los dirigen las organizaciones políticas claro que una vez que cuando llegan a ser gobierno son gobierno de todo el país pero para acceder al poder la vía de hacerlo son los partidos políticos y tenemos en realidad yo diría no tenemos un sistema de partidos políticos la gran expectativa y la gran ilusión que yo tengo es que personas jóvenes ¿no? hombres y mujeres jóvenes que están viendo en este momento lo que sucede en el país se animen o a refundar organizaciones políticas o a fundar nuevas organizaciones políticas porque lo que siempre le digo a mis estudiantes en la universidad si es que ustedes que son personas que quieren actuar y actúan con integridad con el respeto de los derechos humanos con el respeto de la constitución en las leyes no ingresan a política la política va a ser copada por los otros por los malos por decirlo de alguna manera Gabriel yo no sé si podrías responder la misma pregunta ahora no estaba pensando solamente en actores femeninos o masculinos desde el Estado sino también quizá desde la propia sociedad civil bueno yo creo que parte del trabajo del que alguna vez les he comentado de recambio es trabajar bajo la premisa de que no podemos identificar un solo culpable de nuestra crisis si nos pusiéramos aquí a decir nombres incluso entre solo cuatro personas probablemente más o menos parecidas para falla de nuestra diversidad lo cierto es que probablemente diríamos culpables distintos más o menos y si pensáramos en la historia en los últimos años y en donde viene la crisis ahora que estamos viendo que la crisis no solamente se originó hace cinco o diez años sino con heridas estructurales y con deudas estructurales tan grandes es mucho más difícil y de la misma manera coincido con Violeta en esto no va a haber una sola plancha presidencial un solo partido político una sola bancada que vaya a poder resolverlo y la mirada de recambio es que de alguna manera tenemos que construir liderazgos y dar voz a liderazgos pero también entrenarnos si es que queremos serlo que puedan ser capaces de representar diferentes espacios del territorio político con la amplia diversidad que tenemos y yo creo y de la experiencia de estos primeros años con perfiles muy diferentes que han pasado por la experiencia que nosotros hemos trabajado es que existen roles y yo sí pienso en mujeres pero también por supuesto en hombres que han participado del programa que tú encuentras que son personas que tienen capacidad para tener liderazgo y como lo decías no solo porque el liderazgo vaya a ser que vayan a ser congresistas o presidentes el liderazgo se hace también para construir el partido el liderazgo se hace también para ser la persona que nos sale en las fotos el liderazgo se hace también para ser quien organiza los equipos y creo que tenemos que entender que efectivamente la democracia es un esfuerzo de colectivos y que nos nos saca ronchas la palabra partidos pero pensemoslo así colectivos políticos organizaciones políticas que sean las que hacen realidad los problemas y de hecho ahora que pensaba en esta diversidad de la que hemos hablado hace no mucho estuve viendo con Diego Salazar un colega de ustedes ciertas cifras y en relación a este día y a los liderazgos femeninos tenemos que caer en cuenta que como ciudadanía estamos probablemente igual o peor que como los liderazgos políticos en temas de igualdad de construcción de oportunidades de trabajo para encontrar significados comunes la democracia es un significado que no compartimos para unos la democracia significa una cosa y para otros la democracia significa otra para comenzar desde los términos hay ex ministros de Pedro Castillo que no pueden decir que fue un golpe de estado o un intento de golpe de estado lo que hizo Castillo dicen infracción constitucional nada más y nos pasa esto todo el tiempo y creo que en esta idea de cómo salimos de este problema efectivamente está el espacio organizacional efectivamente está la descentralización que ha mencionado Violeta pero también está la construcción de significados comunes y también está esa construcción que respalde la diversidad el día de hoy es un día que genera polémica que genera diferentes reacciones al significado de que debía tener ser mujer incluso al significado de que debía tener feminismo hoy Tarcila Rivera hacía un mensaje en el que decía yo no sé si soy feminista o no soy feminista porque no sé a veces digo cosas o decimos cosas y no calzan tal vez las mujeres indígenas deberíamos trabajar por nuestro propio significado construir nuestro propio significado y creo que ese entender que la experiencia de vida distinta te puede llevar a ser mujer de una manera o de otra es la misma manera que te puede llevar a ser ciudadano de una o de otra o político o política de una o de otra entonces creo que en ese espacio de diálogo y de tener liderazgos y también equipos que andamos ahí endiosando a los líderes cuando en realidad no hay líderes sin equipo que hay equipos que sean capaces de dialogar entre diferentes y eso es algo que a pesar de que tengo mi cuota de certificismo y de frustración y que no recibo el día ni la pregunta ni sobre la igualdad de la mujer ni sobre el futuro de nuestra democracia con mucha alegría si me aferro a la esperanza porque es una obligación ¿no? para construir y para motivar esos liderazgos que no basta ser bueno hay que tener herramientas recursos amigos redes que te sostengan para entrar en política y para hacer la diferencia y eso es lo que eso que has dicho está bien en el Perú la esperanza es una obligación ahora Violeta el tema del feminismo o sea la lucha por los derechos de las mujeres tendría que darse a nivel de todas las ideologías de las ideas políticas no de izquierda de derecha pero feminismo sigue viéndose desde el sector conservador como algo de izquierda eso sí no ha cambiado en los últimos años o crees que puede empezar a cambiar no yo creo que ha cambiado para de acuerdo a las promociones no hay promociones yo diría mayores que son un poco más conservadoras para quienes el feminismo siempre está asociado solamente a la izquierda hoy día por ejemplo yo dialogo mucho con los jóvenes las jóvenes en la universidad y para ellos utilizar la palabra feminismo es casi natural el feminismo sinónimo de defensor de la igualdad de una persona que promueve que todas las personas tengamos los mismos derechos si es cierto que el feminismo y por eso yo por ejemplo no tengo ningún problema en que no me gusta etiquetar a la gente pero a mí siempre me etiquetan de feminista y de verdad con mucho orgullo me siento feminista porque el feminismo a mí me ha enseñado también a conocer diferencias que tal vez antes no veía ¿no? el feminismo me ha enseñado que no es suficiente que aboguemos por una igualdad formal que no es suficiente que nos preocupemos porque las mujeres estén sentadas en espacios de toma de decisiones políticas sino también por escuchar aquellas voces que no están sentadas en la mesa y el feminismo sigue planteando temas que para algunas personas son temas demasiado vamos a decir subversivos ¿no? por ejemplo el decidir el tomar decisiones sobre tu vida reproductiva me parece increíble que en el siglo XXI todavía hay a quienes se oponen por ejemplo a la distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia y que se siga vendiendo en lugares privados en farmacias etcétera y se quiera prohibir que sea repartida lo peor es eso que clandestinamente ese comercio existe lo que pasa es que no existe legalmente porque hubo una resolución en el Tribunal Constitucional ¿no? que de algún modo bueno originalmente permitió la distribución gratuita de la OE que ahora se está haciendo porque todavía hay una acción de amparo que lo permite pero en este momento el Tribunal Constitucional está debatiendo si se va a debatir o no esa decisión no puede ser en el siglo XXI pero además sin ninguna consideración ni siquiera de carácter científico y menos aún una consideración del derecho a la autonomía y a la decisión libre y responsable de las mujeres somos un país más conservador de lo que fuimos hace algunos años porque cuando se ha visto esa encuesta de qué quisiera la gente cambiar en la Constitución saldría una Constitución muy conservadora ese es el terror que tenemos algunas personas también ¿no? porque todo dependerá de la conformación de quienes lleguen por ejemplo a discutir este congreso se han puesto de acuerdo de alguna forma constitucional este congreso se han puesto de acuerdo ultra izquierda y ultra derecha en lo más conservador eso es lo que viene y por eso encontramos esas frases desafortunadas que destaquen la abnegación de las mujeres la abnegación es precisamente una virtud yo les había compartido hecho y les decía que Diego Salazar colega de ustedes me había compartido conmigo un informe que ha sacado Ipsos con Instituto de Liderazgo Femenino de Bikins College de Londres y la verdad es que fue como para apagar la luz ¿no? porque de hecho con eso entré a la entrevista así que como eso les digo que no he entrado así como muy entusiasta porque los números son muy fuertes ¿no? o sea es un estudio que se ha hecho en creo que más de 30 países ahora les pasa la ficha técnica pero lo pueden buscar así es público el título que les he dado del estudio y más del 49% cree que ya en su país se hizo lo suficiente y se llegó lo suficientemente lejos en cuanto a igualdad más del 49% dice que ya esto ha llegado a niveles en los que podríamos estar hablando de discriminación masculina ¿no? y cuando bajan a Perú por ejemplo alrededor del 70% dicen que se les está pidiendo demasiado a los hombres que efectivamente ya se hizo es más o menos como la idea de satisfacción ya se hizo ya se llegó lo suficientemente lejos esta es una encuesta que está en inglés entonces es far enough ¿no? se ha llegado lo suficientemente lejos pero es más del 58% y lo que es duro y por eso digo que es bien fácil creer que la dificultad para tratar estos temas está solo en las autoridades o solo en las personas mayores ¿no? cuando esto se desagrega en generaciones las cosas no están mejor no es que las nuevas generaciones creen que todavía hay que avanzar que creen que no o sea esta tendencia que les digo se mantiene por eso sale que elegidos Trump o Bolsonaro incluso en oraciones entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer es poder volver a conversar de estos temas con otras palabras volver a preguntar en muchas veces con los temas en los que somos muy apasionados o estamos muy convencidos que deberían serlo por supuesto los derechos humanos asumimos que por definición lo que yo voy a decir va a ser entendido de manera inmediata y va a ser asumido como verdadero ¿no? y creo que nos hace falta un espacio en el cual y de hecho no lo hemos hecho desde hace un montón de tiempo un estudio de profundidad ¿no? que explique de qué manera entendemos estos temas ¿no? y no que y no que que busque las respuestas a las preguntas que yo ya diseñé sino que verdaderamente pregunte ¿por qué es que tú sientes que ya se llegó lejos? ¿por qué tú sientes o en qué tú sientes de qué manera lo sientes de qué manera lo vives claro no quedarnos únicamente en la data sino tratar de ir un poco más allá mira justo bueno Paula ya para la última pregunta básicamente entendemos las responsabilidades aquí las responsabilidades maternales una pregunta para las tres pero quería contextualizarla primero leyendo una cosa que hoy leí para la redundancia en una columna de Leila Guerrero en el país no la voy a leer toda pero al final hace ilusión a las vírgenes suicidas que es una conocida novela de Jeffrey Eugenidis y ahí cuenta esto Leila la novela comienza con el intento de suicidio de Cecilia Lisbon tiene 13 años se ha cortado las venas los sanitarios la salvan el doctor Armonson le acaricia la barbilla y le dice ¿qué haces aquí guapa si todavía no tienes edad para saber lo mala que es la vida? y Cecilia Lisbon responde está muy claro doctor que usted nunca ha sido una niña de 13 años junto con eso quería también que compartamos la viñeta de Carlín que es una viñeta ya de hace varios años pero que lamentablemente sigue siendo vigente donde se ve a hombres y mujeres en el partidor de una carrera y donde las mujeres tienen claramente unos obstáculos muy identificables ¿no? sí y todo esto para preguntarles a las tres ustedes han elegido digamos líneas de carrera donde hace 20 años solo había hombres ¿no? los politólogos los políticos y mi pregunta es simplemente ¿qué obstáculos han encontrado ustedes en todos estos años? o de pronto no de pronto recibieron apoyo de sus padres de sus compañeros de sus parejas o estoy siendo muy optimista cuéntenos un poquito rápidamente cada una de sus experiencias que me parece que puede ser una buena idea para terminar la conversación a la que Paula se acaba se acaba de unir Paula empezamos contigo para terminar perdón bueno uno puede no gracias más bien por la invitación aunque sea cortito yo creo que lo que puedo decir es que tengo el inmenso privilegio de haber crecido en una familia en la cual se impulsó muchísimo que ella me sintiese igual de posible y tratar y tratar de ser muy consciente de las brechas que había pero también de tratar de empujar para que levantarme para ayudar a poner la patita para que la brecha no me diera tan fuerte en la cara pero entre las múltiples de las que uno seguramente podría hablar y efectivamente en la ciencia política uno se encuentra con muchísimo más de ellas hay dos que yo quiero mencionar muy rápidamente las mujeres en la función pública seguramente Violeta también lo ha vivido pero además nos encontramos con que nosotras somos la señorita y los hombres son el doctor entonces hay siempre una percepción de que las mujeres no podemos ocupar el mismo lugar o como que hay que empujar muchísimo más para que te crean que te tengas en un lugar yo no pretendo que nadie me diga doctor en el mundo pero eso tiene una connotación totalmente en el inmediato el doctoreo además es un clásico y claro y cuando además eres todavía una mujer joven asumiendo determinadas responsabilidades entonces doble doble señorita señorita paulita ya doble me acuerdo de acordar cuando el almirante de una entrevista aquí le dijo a josefina josefinita pero por qué te molé josefinita o sea el diminutivo utilizado como una no a mí nunca me han dicho renatista cosa que extraño cosa que extraño que me digan pero bueno como arma arrojadista el diminutivo la forma en la que se nos percibe la forma en la que se nos percibe siempre y la otra que creo que está allí y es la que he empezado a experimentar en el último año tiene que ver directamente con cómo la maternidad penaliza el trabajo y la posibilidad de desarrollo y lo digo en un tiempo en el que hay muchísima más posibilidad de conciliación y que tengo de igual la suerte de poder tener alrededor muchas personas que tratan de apoyar y de entender y de especializar pero la maternidad se penaliza y te encuentras en espacios en los cuales también te dicen bueno tú has querido ser mamá pues no y la doble jornada no es entendida y se piensa que una tiene que poder con todo sin poniéndolo terminando lo que termina siendo que sean todos esos obstáculos en lugar de formas de disfrutar de las distintas formas en las que no hay de los distintos desarrollos gracias Paula no sé quién quiera seguir Violeta Gabriela Josefina pero solo voy a decirte dos coincidiendo con la primera que señaló Paula porque yo no he sido mamá pero las tareas de cuidado en general son de verdad adscritas a las mujeres también una familia muy linda compartimos todo pero a la hora de las preocupaciones por las personas mayores o que tienen un problema de salud las mujeres en primera línea como se dice ahora uno siempre lo hace con gran satisfacción pero hay muchos casos en que hay mujeres que no tienen los recursos para poder hacerlo entonces sí pienso mucho en que nos falta también como un sistema un sistema de cuidados no solamente pensando en los niños niñas y adolescentes sino también pensando en las personas adultas mayores o personas con discapacidad que imagínense alguna de ellas no tenga un familiar que puede darles la mano es bien crítico y hay muchas mujeres que llegamos a la edad madura más que hombres además de acuerdo a las estadísticas entonces sí me preocupa mucho las mujeres adultas mayores que no tienen esos espacios de cuidado ahora en términos profesionales sobre todo cuando he ocupado cargos públicos sí me he dado cuenta también que a veces y ya que estamos en un programa bueno con usted es súper democrático pero a veces cuando estamos ahora estamos en un panel femenino pero a veces cuando hay hombres y mujeres a las mujeres nos tratan por nuestro nombre Violeta ¿no? y al ministro ministro o doctor a pesar que jerárquicamente podríamos decir que la presidenta del consejo de ministros podría ser vista de otra forma ¿no? entonces me he encontrado a veces en entrevistas Violeta y con el ministro nombrado y el ministro era el ministro ¿no? no voy a decir sin darnos cuenta sin darnos cuenta como que como que hemos normalizado un trato diferenciado y una tercera cosa puntual algo que me impactó cuando yo entré a la PCM bueno al comienzo evidentemente uno tiene de todas maneras en mi caso sobre todo que era una experiencia de un gobierno agotado un gobierno de transición felizmente con un presidente que tenía clarísimo qué cosa es lo que íbamos a hacer coordinar no solamente con un equipo de ministros sino también externamente con múltiples actores y al comienzo yo me di cuenta que muchos me decían ay que era muy suavecita para ser presidenta del consejo de ministros que debía haber buscado a alguien más enérgica pero si no hay que ser enérgica yo pienso uno puede actuar tranquilamente pero cuando hubo que ser enérgica por supuesto que me vinieron unas críticas terribles que hasta me pusieron un vamos a decir un calificativo y me decían esta señora no es violeta sino es violenta violenta es verdad exactamente ¿por qué? porque enfrenté a un medio de comunicación que decía mentiras en torno a la eficacia de las vacunas pero eso es muy clásico es muy ilustrativo cuando una persona se pone firme y siendo mujer entonces rompes con el estereotipo espera que tú estés callada o estés tranquila entonces sales ¿no? de una escala vamos a decir dialogante en fin y ya te convertiste en una persona violenta y esto en realidad no es así no aceptan que las mujeres actuemos también con energía totalmente muy de acuerdo Gabriela a mí me toca compartir la verdad que me hacen sentido los comentarios compartidos por ambas creo que es muy difícil y que no sean compartidos por quienes estén escuchando muy probablemente de hecho además yo mido un metro cuarenta y ocho con lo cual imagínense lo que viene incluido con tener el tamaño pequeñito que hace que aún menos puedas tener una voz puedas tener una responsabilidad puedas ser comprendida o entendida como pares de tus pares masculinos o de tus superiores o subordinados pero sí me gustaría hablar de más bien otra línea que calculo que ustedes también pueden haber vivido y que tiene que ver con la violencia o el acoso o las situaciones de poder en situaciones laborales en situaciones incluso personales de espacio público pero incluso laborales profesionales con personas que tienen cargos públicos en las que como mujer no puedes estar porque no estás no puedes estar en la misma posición que tus pares masculinos porque tú enfrentas un riesgo que no enfrentan los otros yo he tenido espacios en los que he tenido que ir acompañada he tenido espacios en los que me he tenido que encerrar en una habitación de hotel para algún evento he tenido momentos en los que realmente no te puedes sentir seguro ni siquiera haciendo tu trabajo y creo que eso es algo que nadie debería tener que vivir y estoy segura que además he tenido inclusive el privilegio de no haber vivido otras situaciones que otras mujeres que han vivido en esos espacios entonces creo que ese espacio es nefasto y que compartimos todas nosotras no me pongo a decir ni los calificativos ni nada porque casi parecerían anécdotas y nos vamos a terminar riendo de cosas que honestamente nunca deberían ser dichas menos en un espacio como ese y en el siguiente espacio en realidad tiene que ver con temas de salud de salud mental y de salud física en los que hay situaciones en las que uno se enfrenta como mujer de nuevo en situaciones de poder con hombres en circunstancias en las que nunca nadie debería estar en riesgo como espacios médicos espacios de atención médica y a la vez y no quería dejar ya que me han dado la oportunidad de hablar hoy día en este día no quería dejar de comentarlo porque también he sufrido enfermedades que solamente subimos las mujeres así que sí creería que si es que hoy día alguno de nosotros tiene ganas de hacer una cosa porque se ve bien la mujer sería averiguar si las personas que están a su alrededor se han podido hacer o se están haciendo sus exámenes preventivos ginecológicos porque la salud es diferente también para las mujeres y yo he tenido el enorme privilegio y la oportunidad de poder atender estos temas con una red de cuidados con una red de servicios y si hay algo que deberíamos hacer hoy día es por supuesto construir un sistema público que pueda atender esto para todas las mujeres pero además de un sistema social y un sistema de amigos de familia de compañeros de trabajo que te ayuden y te hagan lo que sea necesario y que esté a su alcance para que las mujeres puedan atenderse y no tengan que postergarse por tener que cumplir con tener un trabajo y tener una familia bueno José no sé si tú quieres concluir con algo creo que más bien que concluya Paula que la hemos escuchado solamente hasta el final la última palabra es tuya Paula yo creo que quisiera repetir una cosa que he dicho hace un ratito pero que me parece importante estamos en un tiempo que parece bien de retrocesos y de amenazas si uno se pregunta bueno qué puedo hacer cómo garantizas algo qué qué podemos lograr y parece que poco vamos a poder lograr en avance muchas veces pero que lo que toca es quizás cuidar la llama cuidar la llama es cuidar lo que hemos ganado es cuidar lo que cada uno de nosotras también puede seguir aportando y seguir construyendo desde ese sitio pequeño es que lo que se ha logrado en nuestras familias en nuestros grupos de amigos en nuestros espacios laborales como ganancia no se pierda pero también es conservar la esperanza de que las cosas van a ser mejor en algún momento me pasa ahora mucho por error tener que decirme a mí misma como ya ok ahora a lo mejor las cosas no están bien no lo veo bien para dentro de 5 o 10 años pero tenemos que poder creer que podemos ir construyendo las feministas se demoraron décadas en conseguir los derechos y cada uno de nuestros logros de los logros de las mujeres nos ha tomado tiempos larguísimos bueno aunque queremos obviamente que esos tiempos no tengan que ser tan largos tener la la certeza de que entonces este tiempo que vivimos no puede ser tan malo porque avanzaré porque pasará creo que es importante para no claudicar y no dejarse echar atrás y vemos el caso de Violeta que quizá recordó que hace 20 años el Día Internacional de la Mujer casi ni había esta idea ¿no? Exactamente bueno muchísimas gracias a las a las tres no se me ocurre una mejor forma de haber conmemorado celebrado discutido el 8M que con ustedes muchas gracias a Violeta a Paula a Gabriela ha sido estupendo escucharlas de verdad muchas gracias y ojalá que podamos tener conversaciones como esta más seguido gracias a las tres especialmente a Violeta por haber comenzado en este camino hace ya varios años y llevarnos un poco a la delantera en esto muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta pronto gracias gracias Gabriela Paula un fuerte abrazo bueno estupendos testimonios de parte de las tres de verdad y no sé para los hombres que nos están escuchando tal vez mi única invitación es a de construir nuestro machismo que sin duda lo tenemos porque nos lo han inoculado desde chicos la sociedad peruana es machista y es inevitable a veces crecer con esos códigos pero también es posible de construirlos discutirlos dudar de las cosas que te han enseñado para darte cuenta que el mundo moderno tiene por supuesto otros horizontes y hacia ellos hay que apuntar aquí en este programa además es la capitana Marvel y el astroboide de Monterrico así en esa esa es la relación para que aquí la doctora y bueno pero también está la productora en la sombra también la productora en la sombra astroboide caja de agua como ya nuestra productora en las sombras también está nuestra otra productora volante que a veces estalla que a veces no ¿lo mencionamos o no? no no se puede no se puede no se puede no se puede y también está bueno y también están todos los otros personajes del programa un abrazo y un fuerte cariño a nuestras seguidoras hoy especialmente a nuestras suscriptoras a nuestras patreons ellas gracias por acompañarnos hoy de biblioteca gracias por acompañarnos y por hacer posible este programa gracias muchas gracias muchas gracias hasta el viernes hasta el viernes hasta el viernes eso gracias 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 Eric gracias chao salvese quien pueda otra vez salvese quien pueda si digo la verdad en un país extraño que te sorprende a diario lo vas a soportar acaso no lo ves salvese quien pueda otra vez salvese quien pueda otra vez salvese quien sea salveo Gracias por ver el video